Cuando vamos a editar el perfil de un muro, tanto si es un muro estándar o un muro cortina, tenemos la posibilidad de incorporar un hueco en la propia estructura del muro. Vamos a hacerlo. Creamos un muro cortina y ahora vamos a crear otro. Simplemente copiar este. Seleccionarlo y decirle que sea un muro estándar. Simplemente para que podamos ver que se puede hacer en cualquiera de los dos tipos de muro. Vamos a una vista de alzado. Seleccionamos el muro cortina. Vamos a editar perfil. Y como sabemos podemos cambiar esta forma. Pero lo que me interesa ahora es que veamos que podemos crear huecos. Para eso dibujo dentro un rectángulo. Incluso un círculo. Y cerramos. Con eso hemos obtenido huecos. En el caso de un muro convencional, el proceso es igual. Vamos a editar perfil. Y podemos crear formas cerradas dentro. Que Revit las va a reconocer como huecos. Cerramos. Vamos a verlo en 3D. Es una propiedad que seguramente lo hayan intuido porque se aplica de igual manera a cualquier forma que permita editar el perfil. Siempre que hagamos una forma cerrada dentro de un perfil, Revit lo va a considerar hueco. Vamos a volver a la vista sur. Y ahora quiero mostrarles algo que quizás conozcan de AutoCAD. Porque ocurre esto cuando aplicamos en AutoCAD tramas, por ejemplo. Sombreados. Voy a editar el perfil. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar otra vez una forma cerrada dentro de una forma cerrada. Y aquí también voy a hacer otra. Cierro. Y lo que hace Revit es, si hay una forma cerrada la va a hacer hueca. Pero si dentro hay otra forma cerrada, le va a agregar muro. Vamos a verlo aquí que es más limpio. Selecciono. Editamos perfil. Y ahora creamos una forma. Otra. Otra. Observen que hago una dentro de otra. Y cierro. Vamos a verlo en 3D. Y hace muro sí, muro no. Gracias por haber visitado este tutorial de BibloCAD. .com